Dentro de nuestra misión aquí en la Tierra, tú vas a encontrar temporadas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, pero cuando la Biblia habla de estos tiempos, de estas temporadas, fíjate que habla de buenas y malas. Y además comienza diciendo lo que hay bajo el cielo. Es decir, en esta esfera, en esta dimensión donde tú y yo tenemos que cumplir una misión, comienza diciendo que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Que hay tiempo de llorar y tiempo de alegrarse. Dice que hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay diferentes temporadas, unas buenas y otras malas. Pero dice que todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Entonces, en cada temporada hay belleza. Y cada temporada es necesaria para que nosotros la vivamos. Es necesario el tiempo de gloria y es necesario el tiempo de fracaso. ¿Quién puede creer eso? Muchas personas se desaniman, se entristecen, comienzan a apagarse en sus vidas espirituales porque no han entendido que esa temporada de fracaso y de derrota que están viviendo también procede del cielo. Y esto hay que entenderlo bien. Y una vez os compartí que qué sería de un hombre que nace en esta tierra y todo en su vida son éxitos. Todo lo hace bien. Todo lo sabe. Nunca se equivoca. Nunca tiene un solo error. ¿Qué sería de su vida? Pues tenemos el ejemplo en Lucifer. ¿Sabes qué sería de su vida? Que su corazón se deformaría y se haría alguien orgulloso y con una estima más alta de lo que debiera de tener. Y tendría tal vez en su corazón su propia gloria. Se haría arrogante. Esa arrogancia que lo atrapa. No. Para eso están los fracasos. Para equilibrar el corazón. Para eso están tus tiempos de fracaso. Para equilibrar tu corazón. Para que busques el rostro de Dios. Para que te acerques a tu Creador. Porque si todo fuera gloria y todo fuera poder y todo fuera victoria, entonces tú te creerías tu propio Dios. Por eso a mucha de la gente que en la tierra le va bien dice, yo no necesito a Dios. No se dan cuenta de su necesidad. Ahora te digo, vete a los hospitales. Vete a recordar los hospitales y sobre todo cuando ya tienen sentencias de muerte sobre ellos. El 99% de las vidas reconocen necesitar desesperadamente a Dios. Porque sus recursos se fueron. Pero los recursos que Dios te dio no están para vivir para ti. No están para hacer tus proyectos. No está para nada eso. Es para trabajar para Él. Para el proyecto que te dio. Para todo lo que tú tienes que hacer. Y luego también vivirás tiempos de entender todo lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y tiempos en los que no entenderás absolutamente nada de lo que Dios está haciendo. Pero recuerda que toda temporada es buena. Dios dijo que todos los tiempos son buenos. Entonces en el tiempo en el que entiendes todo lo que está haciendo el Señor y le das la gloria y estás encendido y prendido en fuego, bueno. Pero el tiempo donde a tu alrededor no entiendes nada de lo que Dios está haciendo también es bueno. Porque esos tiempos también te ayudan a confiar en Dios y acercarte a Él. ¿Para qué necesitarías la fe si lo sabes todo? Por ahí pasó Juan el Bautista. ¿Cuántos recordamos el momento donde él envía a sus discípulos a decirle a Jesús, eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Pero ¿cómo así si él mismo había dicho que Jesucristo era el Cordero? Tiempos, momentos en los cuales la situación que Juan estaba viviendo le hace tambalear. Le hace decir qué está pasando aquí, no entiendo esta temporada. Por eso no es malo que tú tengas estas temporadas. Están escritas en la Biblia el mismo Hijo de Dios. El Hijo de Dios hubo un momento en el que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La situación que estaba viviendo le hacía entrar en esta confusión de qué es esto, qué está pasando. Y así no sucede a nosotros, nosotros no somos diferentes. Hay situaciones por las cuales atravesamos que decimos, ¿qué está pasando? Esta temporada no viene de Dios y comenzamos a reprender al infierno y comenzamos a reprender a los demonios. Y no, esa temporada es una de las temporadas que Dios trazó para ti en el transcurso del proyecto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!